Bienvenidos, nuevo vídeo, ahora sí que sí puedo decir de nuevo que esta es otra vez mi mejor partida con el sniper Me acabo de fijar ahora en el otro equipo que tengo a 3 purificadores y una de las puas gravitatorias y una máquina de guerra Así que ahora no la había pensado, pero bueno, la cuestión, esta partida está sacada del domingo por la mañana Fue mi primera partida del día, me quedé bastante pillado con lo que me salió, o sea Si la mejor básicamente la consideraba aquella de fringe, de acuerdo Muchos podríamos pensar ya que la mejor sería la del rotu, 60 bajas, ya que son 60 bajas Pero esa no, porque ese es un rotu que me voy a por las 60 bajas con el sniper y con las rachas de bajas De normal no suelo jugar con las rachas de bajas, pero en esta partida sí que solo tenía el espectro Pero tampoco mató tanto el espectro, si no recuerdo mal Y casi llego a las 60 sin usar básicamente rachas de bajas tanto como en la otra Pero bueno, de todas maneras la otra sigo insistiendo que sí que era intencionado hacer lo que hacía con las rachas Pero esto fue totalmente rarísimo, o sea, empiezo muriendo, eso sí Pero después veréis más adelante que es que me, no sé, estoy, que no paro, estoy, que no paro Aquí el primer hitmarker, y por cierto, no sé como el tío no muere Debería haber muerto, pero bueno, da igual La cuestión es que encima es en Exodus, es un mapa que no se juega mucho, es un mapa que se ve poco Ya sabéis que, muchos ya sabéis que mis mapas favoritos son Metro y Gauntlet Aunque parezca coña, son mis mapas favoritos, de verdad os lo digo Y la verdad, ese par de mapas están muy bien Y no solo porque a mí me gusten, bueno, porque a mí me gustan obviamente Aparte por lo poco que se ven, me suele como últimamente parece que me están gustando también las cosas Que poco se ven que las empiezo a valorar más, ¿no? Como un gameplay en Exodus, un gameplay en Gauntlet, clips en Exodus Clips en mapas diferentes y sitios diferentes Como veis estoy ahí que no fallo, estoy que no fallo Pumba, antes lo digo, antes fallo, aquí fallo al Aquafi, no hay problema Encima en la partida si no me equivoco también, creo que no hay, no sé si hay alguna Aquafi Creo que hay una partida, no estoy ahora mismo seguro, creo que no Creo que no, no voy a columpiarme ahora tampoco, de todas maneras Pero bueno, la partida fue, no sé, o sea, no sé cómo Pero básicamente me levanté bien esa mañana de domingo Me levanté bastante contento Y supongo que hice, pues, no sé, me puse a jugar Y es lo más importante, créeme, aquí me jode la racha este hombre Pero bueno, ya tenía el espectro, creo que al final lo acabo también sin sacar ningún hater, ¿no? Aquí hay un corte porque siempre que me saco algo, ¿vale? Paro de grabar Y bueno, esta primera racha la consideraba algo decentillo Y probablemente la veáis en el clip racha Así que bueno, la verdad es que Me gustó mucho este gameplay, me gustó mucho porque ya sabéis Lo que me gusta, ya sabéis cómo me gusta jugar Me gusta jugar sin fallar balas Y es lo que hago en este gameplay, excepto una cosa Vamos a, os voy a dejar Os voy a poner ahora aquí una encuesta en pantalla ¿Qué creéis que va a pasar al final de la partida? Y aquí tenemos la pregunta del millón de dólares A. Se sacan las 60 bajas B. Le tiran del cable O C. Se pone nervioso y la caga Les dejamos 5 segundos para pensar Y correcto, la respuesta correcta es Se pone nervioso y la caga porque es un puto ma... En efecto, me pongo nervioso Y como siempre acabo no llegando a las 60 bajas Porque podría haber llegado a las 60 bajas O sea, os imagináis que encima después del rupto me llego Me vengo a otra partida y me saco otra vez otras 60 bajas La verdad es que también mi equipo no sabía que estaba haciendo Bueno, ya sabéis que es lo necesario, ¿no? Para que sacarse ese tipo de partidas Si tu equipo está matando, no vas a poder sacártelo Eso está claro Aparte que estoy estrenando además uno de esos camuflajes del Locus Que no sé por qué No sé por qué Pero ya os acordáis en el Buscando el nuevo Sniper En el vídeo de Buscando el nuevo Sniper Que me pongo como medio nervioso cuando hablo de un suministro Porque sale una especie de silueta de un Sniper Pues porque pensaba que era el Sniper Bueno, es que como veis lo que os comentaba de no fallar apenas balas Aunque aquí me maten, pero bueno Pero la rachita estaba bien La cuestión es que lo que decía Pues a partir de entonces Me han tocado como cuatro camuflajes diferentes, épicos del Locus Yo creo que solo para ponerme nervioso Mientras estoy abriendo un suministro Que dirás tú ¿Por qué? No, ¿por qué? Este lo había dado, por cierto Es Aquáfico y un Espectro Pero bueno, no vale para La cuestión es que yo me quedé en plan ¿Pero por qué ahora me están tocando todos los camuflajes del Locus? Tengo el ritual este Creo que este es el ritual, si no me equivoco Tengo también el grabado, si no me equivoco Tengo el hielo Tengo el tormenta O sea ¿Por qué ahora, sabes? ¿Por qué ahora y no me los estabais dando antes Cuando creo que realmente los necesitaba, ¿no? Ahora quiero el nuevo Sniper Ahora no quiero No quiero eso Así que bueno Estaba además practicando una especie No, no, bueno Estaba practicando lo que tenía que practicar El Centering, que se llama Que bueno Que es lo que quería comentar ahora también Eso del Centering Que acabo de nombrar ahora mismo Que muchos no tenéis ni idea de lo que es Porque básicamente habréis dicho la palabra Y no es ni en castellano, de hecho No Pero bueno La cuestión, el vídeo que me comentabais mucho Estoy mirando a ver si estoy centrado en la cámara El vídeo que me comentabais muchos De cómo mejorar con el Sniper, el Hitmarker Pues Está en camino también Ya está casi acabado Estoy En mi cabeza Poniéndole los últimos retoques ya Y espero que esta semana Supongo que estoy subiendo esto Hoy martes o miércoles No sé qué día estoy subiendo esto Pero espero que esta semana Pueda tener ya el vídeo preparado Para todos vosotros Si me permitís también Me pongo Un minutito nostálgico en el vídeo Ya veréis de qué va De qué va el tema Pero de todas maneras Bueno, ya veréis Entonces la cuestión es que No me he olvidado Que lo sepáis Que está todo en mi cabeza Que ya No me he olvidado De la promesa que os hice ¿Vale? De acuerdo Para dejaros claro eso También bueno Aparte del vídeo ese De mejorar con el Sniper Sabéis que también tengo uno de clases Así que si alguien quiere buscar por el canal O puedo añadirle una tarjetita por aquí El vídeo de clases Tengo un vídeo en el que hablo todas las clases Así que si alguien me quiere preguntar Lo que sea de todo eso De las clases Adelante Porque sabéis que Está ahí ¿De acuerdo? También otra cosa Yo creo que esta partida salió Básicamente al menos la gran parte Hasta que me empecé a poner nervioso Que os comenté Si os fijáis aquí Llevaba 45 bajas Y quedaban 30 aún Y yo solo tenía que hacerme 15 más De las 30 que quedaban O sea necesitaba la mitad Necesitaba la mitad No era tan difícil Pero ahora Entre que mi equipo se pone más a tope Y empiezo yo A ponerme nervioso Y cagarla Como siempre Pues Pues que ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué le vamos a hacer? De todas maneras Si os fijáis aquí Tengo el buen tiro Ya sabéis que eso me gusta El buen shot Que se le llama Al igual que No sé por qué lo llamo el tiro Debería llamarlo shot Porque en castellano todo el mundo Ya le dice aim Directamente A tener buen Bueno apuntar Bueno apuntar Y todo eso Ya dicen Tienes buen aim Y todo eso Ya directamente Es la palabra en inglés De apuntar aim Por lo tanto Supongo que no hace falta Que diga que tengo buen tiro Simplemente con tiro Tengo un buen shot Ya vale Porque ya que se dice aim En inglés Porque no se va a decir shot Ya que aim es como Aim es general De acuerdo Pero shot es más para los snipers Creo yo Y bueno Este día Tenía un buen shot Jugué muy poco el domingo Jugué solo una hora Porque por la mañana jugué Después me fui con la familia Por la tarde y tal Y tuve que hacer el top Y varias cosas y tal Y la verdad es que jugué poco el domingo Pero bueno Aquí ya están los momentos de nervios Si os iréis fijando Bueno no por ese disparo Desde luego Pero si os iréis fijando A partir de ahora Mi rendimiento empieza a bajar un poco Antes lo digo Precisamente ahí no ha bajado el rendimiento No sé para qué lo digo Si ahora el rendimiento no ha bajado Pero bueno ahora sí Me disparan por atrás Ya Supongo que empiezo a cagarla un poco Pero bueno 94 Quedan 6 bajas Las necesito Necesito esas 6 bajas Yo voy a 55 Hit marqueo Ola de calor Ya Aquí ya La caída final del gameplay Ya la última oportunidad De llegar a las 60 bajas Ya es que fijáis No me sale ni el dashear Me he agachado dos veces Porque estoy nervioso No consigo deslizarme hacia adelante No consigo dashear hacia adelante Para conseguir esas 60 bajitas Y al final me quedo pues a las Perdón Eso es mi hipo ¿De acuerdo? Aún no habéis escuchado mucho Es mi hipo real Pero mi hipo es bastante horrible Y aquí me quedo a las puertas Con ese 56 a 9 Así que sí Yo creo que considero ya esta partida La mejor con el sniper Mejor que la de fringe Así que Desde luego Guay ¿no? Así que cada vez que me saque una partida Que considere mejor que la anterior La iré subiendo Así que esta la considero Así que bueno Muchísimas gracias por escucharme Muchísimas gracias por ver esta partida Yo creo que la clave era que estaba relajado Tranquilo Simplemente me puse a jugar Sin pensar en nada Y a lo que saliera Esa es la clave realmente Esa es la clave para jugar al Call of Duty Además El día anterior Fue un día un poco malo para mí Además me puse Ese mismo día como fue malo Pues acabé jugando al Blockborne Me dije bueno va Voy a reventar bichos en el Blockborne Y Creedme Que quita el estrés de una manera Quita Me relajo de una manera No estrés Porque precisamente estrés No es lo que tengo No es lo que tenía Pero sí que me relajo de una manera Jugar en el Blockborne Que también me cabreo morir Pero me relajo de una manera Que bueno Bueno Nos veremos mañana Espero traer el vídeo De los consejos del sniper Prontito esta semana No más seguro Lo tendréis subido Así que Hasta mañana